El Grupo 3 va a presentar los índices. Vamos a empezar con el índice de la investigación. Nosotros tuvimos en cuenta los títulos que están en los apuntes. Los hemos designado con letras. En el último título lo hemos dividido en dos, que es interpretación solamente de los resultados y aparte dejamos conclusiones. El que tiene color diferente, pues anestamos referencias bibliográficas para el índice de la investigación. Cada uno de esos títulos va a tener unos subtítulos que voy a explicar a continuación. Entonces, en la introducción hemos dejado cuatro parras. Vamos a hablar sobre la descripción del problema, cómo se adoptó el problema, en este caso las ecuaciones lineales del primer grado, los resultados que arrojaron y la descripción de la estructura del documento. En el contexto de justificación dejamos dos subtítulos. En el contexto vamos a tratar todo lo curricular, lo académico y lo socioeconómico. La justificación la vamos a hacer desde los argumentos de estos contextos y la descripción de la estructura del documento. Para el marco teórico, ahí vamos a manejar todas las definiciones, por ejemplo, incógnita, caminos de aprendizaje, competencias, y también las definiciones de las capacidades únicamente de las que involucramos para la investigación. En la formulación del problema, pues tenemos dos subtítulos. Vamos a empezar con la introducción de ese problema. Luego la pregunta que se abordó en la actividad 7.3. Viene el objetivo general, que es la afirmación de esa pregunta, en este caso determinar la medida en que los estudiantes son capaces de relacionar el lenguaje verbal con el algebraico, y tenemos unos objetivos específicos. Por el momento hemos contemplado reconocer los caminos de aprendizaje que los niños usaron en las tareas, identificar las capacidades, si fueron capacidades de identificar las capacidades C1 y C2, si establecieron los datos conocidos y los desconocidos, y si hicieron la representación del simbólico al verbal. En el método, pues vamos a tener otros subtítulos, como son el sujeto y el objeto de estudio, para eso habrá un párrafo donde se caracterice. Tenemos los instrumentos para recogida de información, nosotros manejamos en esa investigación las tareas, vamos a presentar cómo se relacionaron, cómo se escogieron y qué caminos de aprendizaje habían en ellas. La interpretación para registrar la información, pues las parrillas de observación, hacemos una descripción y los caminos de aprendizaje, qué usos se le dieron. Y pues por último, en ese método, los procedimientos de análisis. Vamos a empezar por la descripción del procedimiento que se hizo para analizar esos datos, si es el marco teórico de la investigación, y el procedimiento de los resultados. También aparecerán las variables, y las vamos a definir, las dos variables que escogimos. Los resultados los vamos a dar desde el problema, describiendo la relación que establecen los escolares con ese lenguaje, y la respuesta en sí a la pregunta. Desde los objetivos, pues como nuestra pregunta tenía mucha relación con uno de los tres objetivos de aprendizaje que habíamos escogido, y el test de las capacidades que se desarrollaban en las tareas que escogimos para esa investigación. Tenemos en la interpretación de los resultados, pues los instrumentos para recuperar esa información, y tenemos la interpretación de los resultados de los sistemas de representación, en este caso el simbólico y el verbal, establecer la forma como los estudiantes desarrollaron la capacidad uno y dos, y presentar la relación existente entre esos resultados obtenidos. Esos son los párrafos que se van a manejar en la interpretación de los resultados. Y las conclusiones, pues las hemos dividido en dos subtítulos, que sería el resumen, y donde va el comentario de la investigación, lo que tomó más relevante, lo positivo y lo negativo. Y las reflexiones, pues, que aportó esto a nuestra práctica docente. Ese es, pues, el índice de la investigación. Vamos a contarles, a grosso modo, cuál es el esquema que tenemos para el índice de la unidad diártica, y poderles decir cuáles fueron los problemas que tuvimos para con ello. Entonces, nosotros empezamos con la introducción, tenemos los seis capítulos que se subvienen en los apuntes, y finalizamos con la conclusión. Luego, tenemos los títulos de primer nivel, para esos títulos habrán subtítulos, los subtítulos, vienen los apartados, y finalmente los párrafos. ¿Sí? Esa es la estructura de la unidad didártica. Les vamos a contar qué pasó. En nuestro borrador tuvimos muchos problemas. Enviamos, por ejemplo, un párrafo para definir todo un capítulo. Imposible. O sea, íbamos, como decía Pedro, a cansar al lector. Aparte, en los apartados faltaba detalle. Mucho detalle. Omitíamos información importante que se debió manejar en los primeros capítulos, pero por arte de magia la aparecíamos en los últimos. Esos problemas los clasificamos en mayores y menores, pues, menores del uso de la parrilla, que ya no sé si es menor, porque nos sigue presentando problemas. De hecho, se nos desconfiguró esta mañana. Yo creo que ya vas a ser mayor. Original. Nosotros, en la justificación, hicimos un balance que lo hemos categorizado desde lo curricular, desde las expectativas, las dificultades y los errores, las fases, las modificaciones, las actuaciones del maestro y del alumno. Entonces, eso es lo original en nuestra unidad didáctica, por lo tanto, sería lo que le compartiríamos a ustedes, que creemos que les puede servir. Para MAP2, tenemos unas propuestas, pero antes miramos todo lo que se ha hecho durante estos dos años y miramos qué es lo que creemos que puede sobrar. Bueno, en el módulo 1, en la actividad 1.4, expusimos el plan de aula y el plan de área de cada una de las instituciones. Nosotros sabemos y somos conscientes que esto sirvió para reflexionar y mirar cómo es que se hace la planeación aquí en Colombia. Se llega a la conclusión que hay autonomía. Cada institución planifica de forma diferente. Esto le sirvió a MAP para darse cuenta de esa realidad, pero no vimos que hubiera trascendido ni en el diseño ni en la implementación. Por lo tanto, creemos que eso va. Faltaría, como lo hemos dicho algunas otras veces, la parrilla para contemplar el aspecto de actitudinal. Creemos que falta evaluar con más detalle el desempeño de los maestros dentro de la implementación y revisar un poco el módulo 6, pues, había unas tablas bastante tediosas al momento de llenar. Entonces, ¿qué sugerimos para MAP2? Nosotros sugerimos que se fusionen la actividad 7.2 y la 7.4. ¿Para qué? Una idea loca. Es a ver si el módulo, el módulo de la 8, perdón, la actividad 8.2 se divide en dos partes. Si esta petición es aceptada, podría ir a las como 7.4. ¿Sí? Empezar desde allí. En el caso de que fuera aceptada. Es un poco loca. Otra cuestión que pedimos es que lo conserpiente al índice, forma, estilos, se trabaje desde el primer módulo. Claro, si se acepta que se elimine esta parte de la actividad 1.4. ¿Sí? Si no es posible, podría ser en la 7.2 si se da la fusión. Y, pues, tener en cuenta el instrumento actitudinal y que la implementación la realice un solo docente porque esa es la realidad que se vive en las instituciones. Un solo maestro es el que orienta las clases. Esto lo hacemos desde la experiencia del grupo 3. No sé si ya lo habíamos dicho antes, pero Giovanna la mayoría de instrumentos los tuvo que llenar en la casa, aunque en nuestro diseño la propuesta era que se llenara en el aula. Si hubiésemos estado a las 5, lo más probable es que se hace en el aula porque estaríamos todas contribuyendo, pero como lo hizo ella sola, esto no se dio. Entonces, que se mire eso para MAP2. Finalmente, aunque no era menester incluirlo aquí, tenemos la propuesta para la comunidad de más y es que por cada grupo hayan unos líderes para que ellos hagan parte del comité de la comunidad académica, que se reúnan como mínimo cada dos meses y que se hagan foros donde haya participación también individual y que haya una parte de reunión virtual y diseñar un manual de funciones para MAP, para AsterMap. Muchas gracias. Gracias.